Hola a todos, la Vino Tinto empató 1-1 ante su similar de Argentina con un golazo de Salomón Rondón luego de una gran jugada de Jefferson Soteldo. Este duelo se ha convertido en uno históricamente muy importante. Para empezar, el gladiador supera a Juan Arango y ya es el máximo anotador en la historia de las eliminatorias por Venezuela con 13 tantos, además de máximo goleador en toda la historia de la selección y en Copa América con esta. Desde que tenemos registros 1985, Venezuela ha anotado 61 goles de cabeza, un 10,3% de los goles en total. De esos 61 goles, solo Salomón ha anotado 11, es decir el 18% siendo el líder en ese rubro en la Vino Tinto, por encima de Oswaldo Vizcarrondo que tiene 7. Además, Venezuela por primera vez en la historia en un mismo proceso clasificatorio suma puntos ante Brasil, Uruguay y Argentina. Esto para ver cómo hemos igualado todo un poco. Lamentablemente todos esos partidos fueron empates, pero esperemos mejorar eso también. En su mayoría, estos son datos de la excelente cuenta Foro Vino Tinto. Hablando un poco más del encuentro, por supuesto que las condiciones del césped perjudicaron el juego para ambas selecciones. Esto también por consecuencia hace difícil un análisis del juego. Pero si vamos a los datos, los dirigidos por Fernando Bocha Batista fueron superiores, tuvieron 16 remates, de los cuales 6 llevaban dirección de gol. Mientras que el albiceleste tuvo 8, de los cuales 4 llevaban dirección al arco rival. Puntos altos para José Brujo Martínez. Cambió la dinámica Jangel Herrera. Jordan Osorio muy sólido en defensa. Tomás Rincón, a pesar de no estar jugando como estaba acostumbrado a nivel de clubes, la verdad sorprendió para bien, teniendo en cuenta lo previamente mencionado. Quería recomendarles que se registren en OneXPet utilizando mi código promocional OneXVinoTinto para obtener un gran bono de bienvenida de 100 dólares en tu primer depósito. Hay muchos métodos para depositar y retirar, incluso específico para acá con bancos de Venezuela. OneXPet ofrece un montón de eventos deportivos. Puedes jugar por Venezuela en los partidos de eliminatorias. También hay una gran variedad de juegos de casino. Sigue el enlace en el comentario fijado y juega y gana con OneXPet. Recuerda que esto es para mayores de edad, así que ve con responsabilidad. Por cierto, en las últimas horas se ha hecho viral este encuentro entre Lionel Messi y Jefferson Soteldo. Las razones no se han revelado. Menos mal que estaba Ferraresi para separarlos porque el venezolano anda percibido. Pero lo cierto es que Leo incluso estuvo discutiendo con Herrera y Rondón. Justamente el máximo ganador del Balón de Oro se quejó del estado de la cancha para Taze Sports. Con tanta agua, ¿no? No, la verdad que no, que es muy difícil. Se hace el partido muy feo, muy trabado. No podíamos dar dos pases seguidos. En el segundo tiempo por derecha, por ahí un poco más, pero es difícil jugar así. La verdad que se juega muy poco. ¿Por qué empataron hoy? Bueno, porque la cancha la verdad que no ayudó para hacer lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Tuvimos que hacer otro partido al cual no habíamos preparado, pero sí estamos preparados porque ya lo hicimos de luchar, de la segunda pelota, de ganar los duelos, de jugar con el error del rival y no arriesgar mucho a nosotros porque no se podía jugar atrás. El primer tiempo pudimos un par de pases para atrás y el agua la paraba y por ahí nos complicábamos y bueno, hicimos el partido que teníamos que hacer por la cancha. Por su parte, en rueda de prensa, Lionel Scaloni expresó su deseo de que la Vinotinto clasifique a su primer Mundial. Muchísimas gracias. Me encantaría primero que Venezuela clasifique porque además de la gente del cuerpo técnico le tenemos mucho aprecio. A la gente venezolana particularmente le tengo cariño y ojalá pueda clasificar al Mundial. Creo que lo merece, lo merece la gente, lo merece la manera que están jugando y ojalá, ojalá puedan ir después. Si nos toca, tenemos que clasificarnos nosotros también. Ya veremos. La sensación que queda para el cuerpo técnico e incluso para los jugadores es que se perdieron 2 puntos. En cuanto para la hinchada fue bien recibido este empate, pues porque por supuesto es la campeona del mundo. Pero deberíamos quedarnos con esta preocupación del Bocha ya que son 5 partidos al hilo en el que nos sumamos de a 3. Dicho de otra forma, 4 partidos seguidos en los que perdemos 2 puntos y bueno, la derrota ante Bolivia. Por cierto, síganme en este canal secundario porque estoy teniendo problemas con derechos de autor, así que si pasa algo estaré subiendo todo allí. En fin, actualmente estamos en el séptimo puesto, repechaje en la clasificación y tendremos que ir con todo contra Paraguay de visita porque es un rival directo en este momento. Para culminar este video solo quería pedirte que me sigas en mis redes sociales que allí te estaré informando al instante de todas estas noticias. También puedes apoyar este proyecto donan a través de Paypal. Todos los links estarán debajo en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!